Igual si llega a pegar, si llega a pegar bro, la que se viene si llega a pegar No te lo puedo creer boludo, no te lo puedo creer, seguí, 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 seguí Ay no te lo puedo creer Increíble, a veces hay que arriesgarse gente, 600 puntos, tengo 6 dólares equivalente en skins Ay amigo, no te lo puedo creer Vamos a comprarnos, me gustan mucho los stickers estos, así voy a comprar Damn amigo, que buena idea la mía, vamos a retirar Vamos a empezar retirando este de la más cara, le vamos a enviar y nos dice trade creado O sea que, perfecto, perfecto Esperamos un segundo a que, mirá, aceptamos el trade Confirmamos, aceptamos y recibimos una elite build en World War Con stickers, muy buenos, muy buenos stickers Y ahora vamos a seguir jugando un poco más, porque nos quedan 3 dólares Arrancamos con nada y ahora tenemos algo Mirá yo aprovecho a retirar esta, vamos a retirar esta Porque, como se dice, hay que apurarse Yo, como se dice, me conozco muy bien a mi mismo gente Y tengo que contarles que soy un peligro Con las apuestas soy un peligro gente, onda Suelo hacer apuestas súper complicadas y cosas así Y no me conviene nunca porque generalmente termino perdiendo todo Pero bueno, ahora nos está yendo bien porque acabamos de ganar Una cantidad excesiva de money, de diners Sin embargo, tengo ganas de poner estas Acá vamos a poner una de estas, acá para llevarnos un 50% No quiero ir acá porque acá, ya sabes, viene la gente Y te, ya está, pongo una acá y una allá En alguna de esas dos gano A ver si ganamos acá Olvídate mi hijo A ver si ganamos acá Uff amigo, fallé ambas No importa Esperen que borro esto Ahí perdí una cantidad grande Pero no pasa nada Eh, 61 A ver si Me fui, ahí me fui un poco de mambo Porque estoy medio loquito Perdí una cantidad medio grande de dinero Onda, perdí como 40 centavos Y no me gustó Así bueno, vamos a esperar que alguna de estas dos pegue Tengo expectativas De que alguna de las dos pegue A ver como Como será Pa Tenés que seguir Tenés que seguir, bro Tenés que seguir Puta Ay amigo, casi me meto Casi me meto De todas formas vamos bien Tengo que decir la verdad Vamos bastante bien Bastante bien Hay que seguir adelante Hay que seguir adelante Siguiente Vamos a poner 10 a verde Igual ya retiré Ya retiré O sea Puedo arriesgar esto Esta guita que tengo acá La puedo arriesgar Porque La gané de pedo Haciendo Una apuesta complicada Mirá Tuki Ahí tenés Coso Tuki La pondría La pondría Pero ya sabes Entra Entra Ahora Ahora van a entrar las personas Ahora van a entrar Ya vas a ver Ya está La pongo La pongo igual 5 4 3 2 1 La pusimos 54% Me alcanza con ganarlo Que hija de puta Que hija de puta Que hija de puta Amigo Falleé un Un porcentaje alto No importa Compramos una de esta La ponemos acá 4 3 2 1 Amigo 13% Amigo Verga 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 Y se la lleva el tipo Ese tipo está En su vida de suerte Ese tipo está En su vida de suerte Vamos a poner 14 acá Nos queda 150 O sea Un dólar con 50 Sin problema Hasta ahora Lo estamos manejando Bastante bien Cuando vea que las cosas No mejoran Ahí si Tocará retirar O arriesgar todo En un todo Nada Super extremo Pero parece Que esta va a pegar Va a pegar Va a pegar Va a pegar Pega Vamos Vamos Eso Es más o menos 14 Por 14 Es un montón 300 al menos My god Bro My god Mirá Pude caer Triple verde Así que vamos a arriesgar Vamos a poner 46 a verde Reservado estoy Cuando te se vas Te se vas Bro Igual si llega a pegar Si llega a pegar Bro La que se viene Si llega a pegar No te lo puedo creer Boludo No te lo puedo creer Seguí 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 Ay No te lo puedo creer Bro No te lo puedo creer 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 Gracias por ver el video.